Música Vea esta tarde en 11 noticias, emisión despertino. Para hoy se programa retomar las negociaciones del salario mínimo. Bancada nacionalista apoyará a Luis Redondo en el Congreso Nacional. Urge ante el aumento de las muertes violentas un replanteamiento y cambios en temas de seguridad. En noticias internacionales, desliciamiento de tierra deja al menos 11 muertos en Colombia. Esto y más a continuación en 11 noticias, emisión despertino. Buenas tardes Honduras, gracias por acompañarnos en 11 noticias, emisión despertino. Hoy martes 8 de febrero de 2022 completamente en vivo transmitimos para ustedes con la información de actualidad nacional e internacional que usted necesita saber. Iniciamos este espacio enlazándonos con Fernando Artaga hasta el Congreso Nacional en donde se desarrolla una sesión ordinaria convocada para este día. ¿Cuál ha sido el ambiente, Fernando? Hasta el momento. Adelante. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a los televidentes de 11 noticias, emisión despertino. Estamos aquí en el hemiciclo legislativo. Déjeme contarle que esta sesión convocada a las 3 de la tarde ya ha iniciado sin la presencia aún aquí en el hemiciclo legislativo de 17 de los diputados que fueron calificados como disidentes y algunos otros del Partido Liberal de Honduras. Ya la bancada del Partido Nacional se encuentra aquí y se encuentran ya la mayoría de los diputados. Ha ingresado al Congreso Nacional el abogado Jorge Calix junto a los diputados que le apoyaban. Pero vamos a escuchar en este momento al presidente de este poder del Estado, quien continúa con la agenda legislativa. Escuchemos a Luis Redondo. De fecha 16 de octubre de 2019. Artículo 2. Derogar al decreto legislativo número 57-2020, mismo que fue aprobado en fecha 21 de mayo de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Gaceta en la edición 35.398, de fecha 13 de octubre de 2020. Artículo 3. Derogar al decreto legislativo número 93-2021, mismo que fue aprobado en fecha 7 de octubre de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Gaceta, en la edición 35.760, de fecha 1 de noviembre del 2021. Artículo 4. Presente decreto entre la emergencia el día de su publicación, Diario Oficial de la Gaceta, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones de Congreso Nacional, a los ocho días del mes de febrero del año 2021. Luis Rolando Rondo, presidente. Carlos Armando Salera, secretario. Luz Angélica Smith, Mejía, secretario. Tiene la palabra el congresista Yuri Sabas. Bueno, esto es algo, esto es lo que se está manifestando aquí en el Poder Legislativo. Déjeme contarle, Andrea, que estamos a la espera que puedan ya ingresar los diputados de Libertad y Refundación que restaban que se sumaran aquí a estas sesiones del Poder Legislativo. El abogado Jorge Calix ha manifestado que trae más de 20 proyectos de ley y espera que se le vaya a dar la palabra este día, esta tarde aquí en el Congreso Nacional. Mientras que los diputados del Partido Nacional han manifestado que esperan que se pueda legitimar la Junta Directiva del Poder del Estado. Vamos a tratar, por supuesto, de escuchar reacciones y lo que se está dando a conocer aquí mientras escuchamos al diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, quien también presenta un proyecto de ley. Partiendo de esto, Salud no tiene ni la capacidad de manejar los desechos orgánicos de los hospitales para que la ley les obligue a ellos a encargarse de manejar los desechos sólidos en Honduras. Tenemos cuatro años de estar trabajando en una ley. La trabajamos con la MON, con los 298 alcaldes, con ICF, con Medio Ambiente, para modernizar el manejo de los desechos sólidos en Honduras. Para que el plástico, que no sea reciclable, se saque de circulación. Para que el FON, que no sea reciclable, se saque de circulación. Para que la bolsa de agua que le venden al ciudadano sea de material reciclable, reutilizable o biodegradable. Porque si ustedes miran cuando llueve y ha pasado todo el verano y miran los ríos, usted va a ver aquellas montañas de FON en los ríos. ¿Por qué? Porque el FON no es reciclable, nadie lo recoge, no es biodegradable, no es reutilizable y no podemos seguir por esa ruta. De igual manera no podemos seguir despensando la basura toda junta. O sea, el plástico debe ir a algún lugar, lo orgánico en otro lugar, el cartón en otro lugar, los metales en otro lugar, así como se hacen las buenas prácticas modernas en todo el país. Se firmó un acuerdo con la Coca-Cola Internacional. La Coca-Cola, si ustedes ya han fijado... Bueno, vamos a continuar aquí entonces transmitiendo desde el Poder Legislativo. Vamos a hablarle aquí en este momento al abogado Harry Dixon, quien ha presentado dos proyectos de ley encaminados al combate a la corrupción y espera, por supuesto, manifestaba cuando el presidente del Congreso le dio la palabra que puedan ser aprobadas, discutidas y que sean en beneficio de la población hondureña. Vamos a tratar de comunicarnos en este momento aquí para que nos brinde un minuto el abogado Harry Dixon y que, por supuesto, nos dé a conocer a profundidad lo que se ha manifestado y los proyectos que se han presentado esta tarde aquí en el Poder Legislativo. Mientras seguimos, Andrea, esperando que llegue Jorge Cálex y compañía al hemiciclo legislativo y continúen con sus labores en beneficio de la población hondureña, como se espera por toda la ciudadanía. Vamos, entonces, a continuar aquí en esta transmisión en vivo cuando son las cinco con diez de la tarde y que se está desarrollando de manera normal. Sin embargo, también se está a la espera, déjenme contarle por parte del Partido Nacional que se les dé la palabra para que puedan dar a conocer que esta Junta Directiva debe ser electa de nuevo de una manera legal y legítima y que también Jorge Cálex, cuando venga, tiene que presentar la renuncia como presidente del Congreso Nacional y así que pueda ser Luis Redondo de una forma legítima y legal el presidente del Poder Legislativo. Bueno, vamos a continuar, entonces, escuchando aquí lo que se manifiesta en el Poder Legislativo. El presidente del Congreso, en estos momentos, Luis Redondo, da la palabra también a la diputada Crisza Pera. ¿Abogado Harry? Bueno, vamos a tratar de más adelante dialogar con el abogado Harry Dixon. Mientras tanto, continuamos escuchando aquí lo que se manifiesta en el Congreso. Puede corregirse, solo han sido dos veces las que se ha presentado la Cámara Legislativa este proyecto. Primero por el diputado Osman Aguilar, luego por el... Bueno, ahora sí, aquí el abogado Harry Dixon. Cuéntenos esto que ha presentado el abogado Harry Dixon. Bueno, hemos presentado dos proyectos de ley. Uno encaminado a establecer el día 7 de abril, que es la fecha donde inició la huelga de hambre contra la corrupción de fiscales del Ministerio Público, declararlo Día Nacional contra la Corrupción y la Dignidad Nacional. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es que en el artículo 2 estamos obligando a los funcionarios públicos que durante 38 días puedan rendir cuentas ante la Nación. Y si no lo hicieren, bueno, serán acusados por delito de abuso de autoridad y suspendidos de sus cargos. Yo creo que es necesario entrar a una cultura de rendición de cuentas, porque de lo contrario esto no va a cambiar. Y el siguiente proyecto, que es el más importante, desbloquea al Ministerio Público para poder investigar casos de corrupción y de crimen organizado. Hemos pedido la derogatoria de todas aquellas interpretaciones que hizo este Congreso Nacional para bloquear al Ministerio Público para que no investigara delitos de corrupción y de crimen organizado. Ya con diputados nacionalistas, dice que Jalix y compañía ya está aquí en el Congreso, pero todavía no se presenta. Yo creo que es importante que ya esto tome normalidad, es importante que el Congreso ya esté trabajando, es importante que acompañemos este tipo de proyectos, es importante ya que el debate renazca entre todas las bancadas de todos los partidos políticos. ¿Están ingresados los disidentes todavía? ¿Van a acompañar la iniciativa del Partido Nacional? ¿Tú me? Ah, bueno, no sé, hay que preguntarle a ellos, pero ya que hayan venido todos los liberales, que hayan venido todos los nacionalistas, ya vamos dando pasos importantes para la normalización. ¿Cómo? No, no, son compañeros amigos. Ya la adrenalina, el enojo de los primeros días ya pasó. Bueno, el Partido Nacional se les cerró la puerta, se les cerró la puerta de la crisis con los disidentes del Partido Libre. Ahora quieren abrir otra puerta y yo creo que no vamos a permitir que se les abren. Ellos pueden decir cualquier cosa. Bueno, esto es lo que se da a esta hora de la tarde en el Congreso Nacional. Andrea, más adelante vamos a volver con usted, pero en este momento más bien el abogado Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional, presenta también esta iniciativa para que se ratifique la Junta Directiva. Cuatro diputados somos 1.300.000 hondureños y de manera respetuosa le hemos pedido al diputado Redondo, igualmente a los miembros que están al frente, de que nos dieran el espacio y la oportunidad para poder presentar una manifestación, no solo a este hemiciclo, no solo a los 128 diputados, sino al pueblo hondureño. Hoy el Partido Nacional se hace presente y se hace presente su diputado propietario, suplente, y también saludo al Partido Liberal que hoy históricamente, después de que se construyó este edificio, lo ponen al lado del Partido Nacional a la derecha de este hemiciclo. Así que vamos a estar juntos cuatro años, me imagino, con el Partido Liberal ubicados a la derecha. Igual al Partido Nacional, primera vez que nos ubican atrás del lado derecho, después de que se construyó este Congreso, porque históricamente este Congreso se había respetado el orden y la creación y fundación de cada partido y lo entendemos. Aquí vamos a legislar, aquí vamos a alzar la voz y vamos a participar en favor de Honduras cuando nos den la oportunidad. Como partido hoy nos hacemos presentes, en primer lugar reconocer que ayer solventaron una crisis política entre el Partido Libertad y Refundación y su alianza. Eso hay que felicitarlo y es digno de que pudieron solventar la crisis interna política. Y eso es lo que hemos venido pidiendo como Partido Nacional y muchos sectores estos últimos días, que solventaran su crisis política que nos había llevado a una crisis de legalidad, a una crisis en este Congreso Nacional. Nosotros, ayer lo dijimos, bien hecho, bien hecho, pero eso no es la solución definitiva. Nosotros les escuchamos cuando estuvieron hablando ustedes, compañeros. Miembros del Partido Nacional, de la bancada del Partido Nacional, escuchen, escuchen. Bueno, la parte izquierda, que está representada aquí en el Poder Legislativo por diputados de Libertad y Refundación, le dicen a los nacionalistas que no van a volver. Escuchamos al ambiente. Bueno, mientras tanto, diputados del Partido Nacional, miembros de esta institución política, también representados aquí en el hemiciclo legislativo, han sacado estos carteles. Que urge ratificar la Junta Directiva, que en estos momentos es presidida. Pero escuchamos al presidente Luis Redondo, que le da de nuevo la palabra al jefe de la bancada del Partido Nacional, el abogado Tomás Zambrano. Aún cuando participaron algunos compañeros de ustedes que nos ofendieron, nadie les gritó. Creo que si vamos a compartir en esta cámara, hay que estar con el respeto debido, compañeros. Yo creo, y también cuando vieron aquí que era de la bancada del Partido, quebraron este micrófono. Y realmente hay que darle su reparación, compañeros. El sonido también tiene dos años de no utilizarse. Hay que mejorar el sonido también, porque estaban sin utilizarse este sonido. Hay que utilizar también el centro de votación, porque cuando aprobaron el acta, no estaban llenos los curules. Y únicamente levantaron la mano un par de compañeros diputados. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Ustedes exigían muchas cosas. Ustedes nosotros, compañeros diputados, y sobre todo a Honduras que nos mira, estamos solicitando que esa crisis política ya le pusieron un fin ayer. Pero hoy existe una crisis de legalidad, una crisis de institucionalidad, una crisis a lo interno del Congreso, que hay que llamarla por su nombre. Esta crisis es fácil llevar a cabo la solución. Yo no miro problema. Si existe un arreglo político al interno de Libre y su alianza, que sigue un arreglo también del Partido Liberante. Ayer los miré ya respaldando a esta crisis. Y hoy el Partido Nacional les dijo, votemos aquí, ratifiquemos esta junta directiva, votemos, salgamos de la ilegalidad. Y aquí queda esta directiva, su presidente una vez electo por cuatro años, y los demás miembros de la junta directiva. Eso es lo que pide Honduras. Eso le da seguridad jurídica al país. Eso le da confianza a Honduras. Hoy estaba revisando datos. Honduras, después de esta crisis interna en el Congreso, ha caído el riesgo país. Y no es de otro gobierno, es de la crisis que han causado al interno del Congreso. Y a nosotros nos toca en el Congreso solventar esa crisis política y legal. Hoy, nosotros como partido, le pedimos en primer lugar al diputado Canip, con su directiva, que renuncie. Que se lea la renuncia en esta Cámara. Que esta Cámara acepte esa renuncia hoy. Y que hoy mismo, cuando ustedes lo determinen, porque son los que manejan la agenda, sometan aquí ustedes, para que se legalice esta directiva. Hoy, una oportunidad histórica de poder encontrar unanimidad. Escuchen bien, no le digo a los que estamos aquí en el hemiciclo, le digo a Honduras que nos está viendo. Hoy es una oportunidad histórica para que una junta directiva, por primera vez en la historia de este país, recibiera el apoyo unánime de los 128 diputados propietarios. No miro por qué tener miedo. Y aquí le tenemos, ya la firma, para que usted determine, ratificar cuando usted lo determine, la legalización de esta directiva. Y aparte de esto, yo creo que lo primero, tenemos que legalizar esta directiva y esperamos que sea pronto. Si no se lleva a cabo esta noche, si no se lleva a cabo el día de hoy, yo les pido, compañeros, y lo escuché al diputado Segura hoy en la mañana en un foro. Importante que se nombre una comisión representada por todos los partidos políticos acá, para que así puedan y podamos salir de la ilegalidad en la cual nos encontramos, de la ilegalidad en la cual se encuentra Honduras y este poder del Estado. Y aquí hay gente que quiere lo mejor para el país de todos los partidos. Aquí nadie viene a perjudicarlo. Hagamos y nombren esa comisión de diputados de todos los partidos para encontrarle una solución legal al problema que se encuentra de ilegalidad este Congreso. Y no solo eso, esa misma comisión que se nombre, que revise unos decretos que han aprobado aquí en estos últimos días. Para que realmente sea en base a la ley, sea en base a la Constitución. Y yo les pido cordura, compañeros, les pido sensatez a todos. Dos decretos, no les voy a mencionar más para no estar haciendo el uso de la palabra más del tiempo debido. El Procurador General de la República, compañeros, es un alto funcionario electo por el Congreso. Ese procurador, y yo les digo, compañeros, sí se puede elegir hoy, claro que se puede elegir, pero no puede entrar en funciones hoy. Escuche bien las dos diferencias. Esta Cámara puede elegir al Procurador, claro que puede, pero él va a entrar en funciones el 29 de junio. La Constitución es clara, cómo se puede destituir a un alto funcionario por mayoría calificada a través de juicio político, 234 de la Constitución, o que renuncie o que se muera. Esas son las tres causales para que pueda ser y vacar en el cargo el Procurador General de la República. Pues yo les pido a ustedes de que revisen ese decreto. Y hay otro tema que hoy se lo mencioné a algunos compañeros que están ahí. El tema de la reelección que están acusando y aprobaron una iniciativa. Está bien la intención, como ustedes quieran, pero hay cuatro elementos que son contrarios a cualquier principio jurídico del país y de cualquier otro país del mundo. Una ley y un decreto aprobado por este Congreso no puede anular una sentencia de la Corte. Y usted puede revisar no solo en Honduras, en cualquier Congreso. No existe un decreto. No existe un decreto que anule sentencias judiciales. Es una injerencia directa al Poder Judicial. Nos guste o no nos guste, los fallos se acatan, aunque no nos guste. Segundo elemento, hay un principio que le enseñan en la Facultad de Derecho y me gustaría conocer quién lo redactó, porque hay que regresarlo en la Facultad de Derecho, el que redactó ese decreto. Hay un principio en derecho penal de la retroactividad de la ley. La retroactividad de la ley solo es en materia penal cuando le favorece al reo. Russell fue juez de lo penal y conoce bien ese principio, Russell Tomé. ¿Y qué es lo que dicen? Legilan para el pasado, para acusar personas. Tercer elemento que tienen ustedes en ese decreto ilegal, convierten la norma pétrea. Bueno, nosotros los escuchamos, compañeros. y creo que todos merecemos respeto ustedes y nosotros por escucharnos, les guste o no les guste lo que estamos hablando. Tercer elemento, un decreto no se puede convertir en norma pétrea. Solo una constituyente que ustedes quieren y hay que discutir, hay que dialogar con los sectores, puede convertir un decreto y una norma de carácter pétreo y nadie más. No este Congreso y un decreto especial. Y cuarto elemento que atenta contra la independencia del Ministerio Público en la cual el 232 de la Constitución dice una exclusividad del ejercicio de la acción penal pública al Ministerio Público y ustedes la delegan a cualquier ciudadano. Esos dos decretos, compañeros, si queremos hacer las cosas bien, sometanlo a revisión a una comisión por diputados de todas las bancadas y que esa comisión ya que yo miro aquí que no quieren legalizar esta directiva hoy que tienen la oportunidad de tener 128 diputados a favor de esta directiva, que esa comisión les dé la salida legal porque aquí, hoy, en este Congreso si no se legaliza porque ustedes no lo quieren, todo lo que aprobemos, todo lo que ustedes aprueben, todo lo que se discuta, aunque tengan las mejores intenciones para Honduras, para el país, para los sectores, si no es mañana, si no es el otro año, si no es este periodo, va a ser después, va a ser inconstitucional, va a ser ilegal. Hay mucha gente que invierte en Honduras que estas acciones de este Congreso ponemos en riesgo las inversiones de ellos. Hay mucha gente que no va a querer venir que le venga un contrato a este Congreso hasta que se legalice. Entonces yo me pregunto para concluir, ¿por qué razón hoy que aquí tienen los 128 diputados propietarios una oportunidad histórica no sometemos a votación usted y a legalizar esta directiva que va a quedar igual, van a quedar los mismos que están allá arriba? Usted hoy les digo en nombre del Partido Nacional un millón trescientos mil hondureños, eso es lo que es el Partido Nacional, 144 alcaldes, 44 diputados, queremos que este Congreso camine por la ruta de la legalidad. No les estamos pidiendo más, les estamos pidiendo únicamente de que tomemos la decisión para que este Congreso vaya por la ruta de la Constitución, la ruta de la legalidad y la ruta que espere el país. Así que hoy, si no toman esa decisión, nosotros como Partido Nacional, aquí nos vamos a quedar en estos curules porque aquí nos dio el pueblo, esto nos los dio un millón trescientos mil hondureños, estos 44 curules. no nos los han dado a ustedes. Y aquí, en estos curules, a estos 44 diputados nacionalistas, ningún diputado de otro partido puede venirse a sentar y a votar de este curul. El pueblo mandó un mensaje y dividió este Congreso, 50 diputados de Libres, 10 diputados de Salvador, 44 del Partido Nacional, 22 liberales, uno de seis, uno PAC. Ninguno, ninguna de esas bancadas puede tener más votos de los que le dio el pueblo hondureño, nos guste o no nos guste. Tengamos a nuestros suplentes, yo creo que son principios que hay que empezar a respetar. Y por eso el Partido Nacional, hoy, si ustedes no legalizamos esta directiva, aquí vamos a estar. Vigilante, siendo un balance en la democracia, aunque no le guste a ustedes. Señalando las cosas que no nos parezcan. Señalando las cosas buenas cuando vengan aquí al Hemiciclo, aunque por muy buena que sea la iniciativa que venga esta Cámara, va a ser ilegal. Ustedes pensemos en la gente, compañeros diputados. Legalicemos esta directiva, se los pedimos en nombre de 1.300.000 hondureños y se los pide el pueblo hondureño que nos está viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Ojalá tome la decisión para que hoy sea un día histórico que 128 diputados legalicemos esta junta directiva. Lo que ha expresado el abogado Tomás Zambrano. Abogado Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional de Honduras, aquí en el Congreso Nacional. Escuchemos al presidente del Congreso hasta estos momentos, Luis Redondo. Congresista Tomás Zambrano, recuerdo que la diferencia que hubo en algún momento diferente, yo lo invito a todos a que observen este Congreso. Pocas veces este Congreso ha estado tan legitimado con la presencia de diputados, incluyendo la bancada del Partido Nacional, a quien le damos la bienvenida a este Congreso del Pueblo. La bancada del Partido Liberal que nos está acompañando también a quien le damos la bienvenida. La diferencia entre el Congreso que había antes y este Congreso es que aquí usted va a poder hacer uso de la palabra sin que nadie le interrumpa y sin que nadie le apague el micrófono. También los compañeros diputados que estuvieron con un rótulo aquí. Hace tan solo unos meses yo estuve atrás y Leonel Ayala se tiró sobre de mí para romperme un rótulo que tenía un mensaje bien simple. ¿Y lo rompió? Hoy nadie le rompió un rótulo que ustedes tuvieron aquí. Tiene la palabra la congresista Ligia Ramos. ¿Miren? Gracias. Muchas gracias su adorable presidente del Congreso Nacional Luis Redondo. Qué largo su manifiesto Tomás Zambrano. Yo voy a leer un manifiesto y voy a dar un poco de mi opinión en cuanto a lo que dijo el honorable diputado Tomás Zambrano. La bancada del partido Salvador de Honduras PSH se manifiesta de la siguiente manera. Celebramos que producto del diálogo sostenido en los últimos días las y los 50 diputados electos del Congreso Nacional de la República por el Partido Libertad y Refundación Libre hayan tomado la honrosa decisión de respaldar y apoyar la nominación del diputado de esta bancada Luis Rolando Redondo Guifarro para presidir la junta directiva del Congreso Nacional. Dos las y los diputados electos del partido Salvador de Honduras reiteramos nuestro compromiso con la presidenta Xiomara Castro y con el pueblo hondureño en apoyar una agenda legislativa encaminada a mejorar las condiciones de vida de los y las ciudadanos que nos han encomendado su representación en el poder legislativo fortalecer la democracia defender la soberanía nacional luchar incansablemente para combatir la corrupción y garantizar los derechos humanos de todos los hondureños sin discriminación alguna. Tres de verdad se los decimos que nos satisface la decisión de todas y todos los congresistas de las bancadas de los diferentes partidos políticos de reincorporarse a esta casa del pueblo como lo es el Congreso Nacional para atender las necesidades urgentes de la población y cuatro instamos al diálogo al debate sano democrático y constructivo para llegar al consenso por el bien de nuestra Armada Honduras. mis palabras para el diputado Tomás Zambrano la junta directiva actual es legal es legal ¿por qué? porque se hizo en este hemiciclo donde nosotros fuimos convocados adecuadamente venimos y no nos fuimos del lugar estuvimos esperando y debido al decreto que ustedes aprobaron el 20 de enero un día antes todos los diputados suplentes se incorporaron y según la ley orgánica del Congreso Nacional el suplente va a tomar el puesto del propietario pero cuando no está ni el suplente ni el propietario los suplentes que estén van a suplir esos lugares para hacer quórum porque todos somos diputados de Honduras en este momento nosotros no somos diputados de ningún partido la responsabilidad estaba aquí en el hemiciclo y ustedes se fueron aténganse a las consecuencias aquí hay que hacer frente a los actos y la responsabilidad de ustedes como diputados no es yéndose a la carrera a un lugar donde no estuvimos convocados legalmente que se solucionan o se legalizan cosas aquí tenían que estar si ustedes tenían la mayoría ¿por qué no lo demostraron? aquí tuvimos que hacer peripecias por Honduras no nos íbamos a quedar sin una junta directiva y esta es nuestra junta directiva así que lo siento mucho les agradezco que estén debatados debatados con respeto otra cosa son los que tienen menos moral para decirnos que esto es antidemocrático no tienen moral discúlpenme les abrimos los brazos pero no queremos mentiras ni manipulaciones el congreso nacional durante 12 años no ha sido democrático no ha tenido leyes que van con la constitución están con diferentes personas en este momento estamos diferentes diputados y aquí representamos al pueblo hondureño no a ningún partido político buenas tardes la diputada del partido salvador de honduras la doctora ligia ramos manifestando también la postura de ese instituto político ahora el vicepresidente del congreso nacional de esta punta directiva el abogado rassel tomé de libertad de refundación también se le ha dado la palabra diputado presidente salud a los que por primera vez se presentan a trabajar y escuchar escuchar al diputado tomás Zambrano hablar de legalidad hablar de respeto a la constitución hablar de moralidad cuando no la tienen una dictadura que establecieron aquí y cuando hablan cuando hablan de un poder sobre otro poder cuando tuvieron al poder judicial con los jueces que eran los verdugos del pueblo hondureño y toda la injerencia de juan hernández en la corte suprema se les terminó ese tiempo hoy inicia la democracia en honduras con la presidenta Xiomara con este congreso con la bancada fraterna miren 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 de respeto a un poder del estado bueno ingresa jorge cálix ingresa jorge cálix allá el diputado jorge cálix y los 17 diputados disidentes saludan y vea mucha atención a esta noticia de última hora que damos a conocer desde el congreso nacional ingresa el abogado jorge luis cálix espinal y los diputados que restaban se da la mano con luis redondo estamos transmitiendo en directo y es la llegada de los diputados con mariachi bueno vamos a escuchar aquí el ambiente al parecer también se escucha música de un mariachi y se recibe a los 17 diputados de libertad y refundación que no habían llegado hasta el congreso nacional y que apoyaban a jorge cálix vamos a escuchar en estos momentos el ambiente bueno continuamos transmitiendo en directo se abrazan se abrazan los diputados de libre se abrazan quienes retornan con los que estaban esperándolos y quizás si les dijeron en algún momento traidores pero de nuevo vuelven a ser compañeros de bancada aquí en el poder legislativo y por supuesto esto ha generado bastante expectativas y la mirada de la población hondureña estaba estaba hablando el abogado Russell Tomé pero entró el abogado Jorge Cálix y todos los diputados que le apoyaron en su momento vemos que se encuentra en esos momentos el Chele Castro el diputado de Cortés también el doctor Marco Eliud Girón de igual manera Juan Ramón Flores el doctor Denis Chirino y otros diputados que habían decidido que habían decidido apoyar al abogado Jorge Cálix sin embargo después del acuerdo firmado ayer en casa de gobierno han logrado llegar de nuevo hasta el hemiciclo legislativo con mariachis con mariachis escuchemos se está llenando la sesión Ricardo 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 a la cámara a la cámara A ver si nos cierra los tiempos. Si nos lo recalicemos por el extremo. ¿No lo recalicemos? ¡No hay llorad! ¡No hay llorad! ¡No hay llorad! Bueno, viene el abogado Jorge Calix, vamos a movernos de inmediato vamos a movernos, vamos porque ya viene al área de la prensa de los medios de comunicación el abogado Jorge Calix, porque va a la entrevista vamos, vamos, por supuesto vamos a llevar las impresiones rápidamente, estamos transmitiendo en directo desde el poder legislativo, donde han llegado con mariachis estos diputados que apoyaban a Jorge Calix y que por supuesto ya se ha generado una alta expectativa alta expectativa, viene por la otra parte, viene más bien y vamos a por supuesto llevar todas las impresiones todas las impresiones entendemos aquí vamos, vamos, rápido, vamos, rápido para poder escuchar al abogado Jorge Calix quien ha llegado en este momento y bueno aquí es una locura estoy aquí a sus órdenes atento a sus preguntas ok, voy señor el retorno cumpliendo con el pacto firmado ayer en Casa de Gobierno mire nosotros somos diputados y diputadas y esta es la casa de los diputados y de las diputadas y aquí estamos y venimos a proponer este servidor de ustedes trae 24 proyectos de ley hoy 24 proyectos de ley que espera que sean sometidos a bueno que por lo menos me permitan presentarlos y luego que sean sometidos a discusión bien abogado que llegan a estar con mariachi en estos momentos ustedes aquí al Congreso que significado tiene todo esto que estamos de fiesta y que estamos alegres mire nosotros venimos aquí con la frente en alto porque entendemos la responsabilidad que tenemos al estar aquí en la casa del pueblo hondureño y venimos con mariachi porque estamos de fiesta venimos a presentar y a proponer en nombre del pueblo hondureño cosas buenas de parte de este servidor suyo nunca ha habido ningún tipo de rencor de mal sentimiento para con nadie yo aquí estoy y al que veo enfrente yo abrazo como hermano porque eso es lo que hay en mi corazón hermano abogado la legalidad de este Congreso Nacional como queda tenía que renunciar usted bueno ese ese es un tema que ya no está en manos de Jorge Cali yo cumplí con el tema con el pueblo hondureño cumplí de pedir en nombre de la paz en nombre de la gobernabilidad dar un paso al costado en nombre de la unidad hemos dado un paso al costado lo que pase de aquí para adelante ya no es un tema de Jorge Cali nosotros hemos hecho nuestra parte Jorge Cali ha dado un paso al costado en nombre de la paz y en nombre de la gobernabilidad del país en nombre del estado de derecho para no generar más problemas es un gobierno que viene comenzando y que tiene tanto respaldo popular para darle a la presidenta el espacio que merece para poder gobernar como la gente espera que lo haga para que pueda llevar a cabo el mandato que recibió del pueblo hondureño de manera que nosotros estamos aquí atendiendo el amor de la gente así de sencillo mire lo que haga la junta directiva pues ya no es un tema de Jorge Cali Jorge Cali ha cumplido y ha cumplido con dar un paso al costado en un tema en un ambiente de incertidumbre y de hombre de división que se estaba generando entre la familia hondureña yo no puedo permitir que eso suceda no podía permitir que sucediera y lo que hice fue dar un paso al costado y aquí estoy sumándome como uno más como un soldado más de aquí lo que se haga pues ya no es tema de Jorge Cali Jorge Cali se ha cumplido yo soy solo un diputado compañero solo soy un diputado que viene aquí a sumarse a trabajar por la gente por el pueblo hondureña hoy traigo 24 proyectos de ley 24 en beneficio que no nos cobren en dólares las llamadas telefónicas que no nos cobren en dólares la renta que no nos cobren en dólares las escuelas de nuestros hijos que si alguien recibe una mala praxis en un hospital y quiere demandar al Estado porque tiene derecho de demandar al Estado no tenga que pagar la fianza del 20% que el partido nacional le impuso a los pobres porque el que tiene dinero puede conseguir una fianza pero el que no tiene dinero no puede y le cobran el 20% para demandar al Estado entonces eso no puede ser nosotros traemos esos proyectos de ley entre tantos otros la municipalización de la tasa de seguridad para que el Estado pueda funcionar de mejor manera y pensando en que el pueblo hondureño reciba los beneficios de todo lo que recaude el Estado hondureño gracias el resto de leyes que ya se han aprobado en este momento algunas que ya se vieron a conocer en el diario oficial La Gaceta yo respondo por los actos de Jorge Cali por los que en los que yo no he tenido participación no puedo responder ajá bueno bueno continuamos en esta transmisión en directo desde el Poder Legislativo escuchamos lo que manifestaba el abogado Jorge Luis Cali Espinal luego que se ha presentado con mariachis aquí al Poder Legislativo y por supuesto esto ha generado bastante por parte de la población hondureña que está expectante lo que está sucediendo vamos a seguir rápidamente aquí dialogando con más diputados el Chele Castro diputado de Libre por el Departamento de Cortés hay que palabra y hemos llegado hoy al Congreso de la República exactamente para eso para hacer leyes que vengan a beneficiar al pueblo hondureño y no en perjuicio a los más desposeídos pero no se burlan del pueblo cuando vienen a bailar y luego ponen a la gente a pelearse allá de tierra adentro la gente que llegó a pintarles las casas a ustedes y en medio de las campañas políticas ¿qué se hacen? ¿fiestas? ¿es viesta o no? se lo pregunto yo a usted ¿es viesta? no las campañas políticas son una viesta nosotros venimos aquí somos políticos y no venimos con la cabeza hacia abajo venimos de frente venimos todos pagaron la gente bueno bueno eso se resolverá en los próximos días yo les digo una cosa yo les digo una cosa ¿y cómo recuperar en ese momento? ¿es recuperar la confianza de la población hondureña después de todo lo que ha pasado? la confianza del pueblo y ustedes miren yo les voy a decir una cosa cada quien de nosotros es líder en su departamento nosotros somos líderes en nuestro departamento y aquí estamos para eso ¿van a legalizar esta junta directiva como nos pide el partido nacional que dicen bueno esperemos a ver que va a pasar en los próximos días yo no puedo anunciar lo que va a pasar aquí porque es cuestión de carácter legal lo que sucede en el poder legislativo con la llegada de ya la totalidad de la bancada y de los diputados por supuesto aquí en el poder legislativo nosotros vamos a estar pendientes y por supuesto vamos a estar llevando todos los detalles en las emisiones de 11 noticias vamos a ir a una pausa comercial estamos de regreso con importantes consejos gracias a nuestros amigos de cable color contrata nuestro nuevo paquete triple A5B Home de 20 megas y disfruta de la mejor navegación con cable color contrátalo llamando al 2263-0000 de cable color 2263-1010 de cable color con este nuevo paquete continuamos con más y a esta hora de la tarde le presentamos nuestra nota tecnológica de hoy la sección tecnológica es patrocinada por Jetstereo Laptop Masters expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan Jetstereo cuando quieras lo mejor tres personas que habían quedado parapléjicas tras accidentes de moto han conseguido volver a ponerse en pie y dar unos pasos esto gracias a una intervención quirúrgica para implantar 16 electrodos directamente sobre su médula espinal los tres participantes habían perdido toda la capacidad de movimiento en sus extremidades inferiores y el tronco debido al corte completo de la médula un día después de empezar a practicar vi que una de mis piernas se movía otra vez fue una emoción muy intensa ha expresado Michael Rocati uno de los tres participantes a través de una rueda de prensa sabemos cómo la tecnología que se ha implantado a través de electrodos emite impulsos eléctricos sincronizados que imitan las señales que circulan a lo largo de la médula espinal y esta vincula al cerebro con los miembros inferiores a su vez los electrodos van conectados a un ordenador con un sistema de inteligencia artificial que reproduce los impulsos necesarios para caminar montar una bicicleta especial o remar en una piragua en el caso de un paciente sin movilidad en el bajo tórax estas son tres de las actividades que han conseguido realizar los participantes en este estudio cuyos detalles se publican este día en la revista Natural Medicine la sección tecnológica fue patrocinada por Jet Stereo Laptop Masters expertos en todo lo que tú y tu laptop necesitan Jet Stereo cuando quieras lo mejor continuamos con más y hacemos un contacto con Víctor Valladares que nos informa que los obreros han presentado un 8% como punto de partida para la negociación del nuevo salario mínimo adelante con Don Benjamín Vázquez él es el representante de las centrales obreras hoy Don Benjamín ya ustedes presentaron su propuesta de ajuste al salario mínimo no así no lo hicieron los empresarios nosotros como sector laboral de hecho que presentamos la propuesta que elaboramos con los técnicos en base a a lo que es el costo de vida y las cifras que tiró el Banco Central y también lo que es la encuesta de hogares del INE nosotros creemos de que como sector responsable cumplimos a esta fecha con lo que es la entrega de la propuesta el sector laboral lo que dice más que todo es que va a dar la propuesta para que nos sentemos la próxima reunión ellos van a presentar la propuesta que es formal para poder sentarnos y llegar a un tipo de acuerdo con el ajuste al salario mínimo el próximo martes tenemos la reunión y creemos de que ahí vamos a ya a ver más que todo qué porcentaje lo que ellos ofrecen y qué acuerdos podemos llegar porque es difícil cuando toca la parte económica con los empleadores siempre hay un pero y el pero es que a veces hay muchos empleadores que no les gusta compartir con el trabajador en este caso el trabajo tiene que compartir con ellos el tipo de utilidad que tienen ellos nosotros siempre hemos dicho que más que todo que en el mes de diciembre son estas negociaciones lamentablemente siempre se corre y nos toca con estas nuevas autoridades nosotros llegar a un tipo de acuerdo llegar a lo que son los acuerdos que para el trabajador en el mes de enero tenía que ser la ajuste salarial pero siempre hay atrasos y esto usted ve más que todo lo que está dando en estos momentos ¿de dónde parte? ¿cuál es el punto de partida? ¿cuánto porcentaje? nosotros este año el año pasado llegamos a un tipo de a un 8 y a un 5 y un 4.01% de hecho que esa es la base para seguir por adelante porque el 8% es un buen porcentaje para manejarlo y creemos que sería muy bueno llegar un poquito más arriba al 8% para que el cabal goce ese tipo de beneficio es importante porque la economía de los ciudadanos está bastante deteriorada recordemos que en estos meses tanto en noviembre diciembre y enero han habido grandes aumentos a lo que es el costo de la canasta básica los productos básicos de consumo popular son los productos que más han subido y como aquí no hay un tipo de control de precios donde haya una erección que se multiplique aplique las acciones a esta gente que es comerciante o intermediario o coyote entonces ellos aumentan a como del lugar y se basan de que ha subido lo que es la energía eléctrica que ha subido lo que es el costo de los combustibles entonces se da ese tipo de cosas y en estos momentos aunque el banco dé una cifra una proyección que tenía que tenía una proyección bastante baja el costo de vida se ha ido mucho más arriba con los incrementos a los productos de acá hasta básica muchas gracias don Benjamín Vázquez él es representante de las centrales obreras decir compañeros que los empresarios se han retirado un poco incómodos de esta reunión fueron muy breves al dar sus declaraciones ellos no han dado a conocer cuál es el punto de partida de esta propuesta que han presentado no así ustedes han escuchado don Benjamín Vázquez que ya nos ha explicado cuáles son los números de partida que ellos han presentado ya en esta propuesta a los empresarios compañeros yo regreso con ustedes al ser principal de 11 Noticias buenas tardes buenas tardes Víctor Valladares así nos despedimos de 11 Noticias emisión vespertino pero pendientes de esa sesión del Congreso Nacional y de los detalles también en nuestra emisión estelar de noticias con permiso ¡Gracias!